Hola que tal amigas amigos un pequeño vídeo solamente para mostraros las situación de la segunda composición de las cinco de que consta la suite para el gato difunto aquí más que nada una visión general con el patch by Carla es el primero que he pillado dado que tengo Hellboomy QPWGraph pero más que nada pues el dedo siempre se me va al mismo patch by por quizá porque es el que más he utilizado para montar plugins por medio y probar otros temas aquí más que nada lo único que he hecho ha sido entrado para asegurarme de que no tenía el micro capturado por ninguna entrada de audio en este caso este sería una de ellas y alguna pista más de audio pura y duro que normalmente se te enruta el micrófono aquí como podéis ver veo que aún me queda me queda alguna y es tan fácil como decirle desconectar 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 o lo sea todo al fin y al cabo solamente es un solo hilo un solo cable y no me hace falta a mí tener aquí ninguna entrada de micrófono a ardor para nada primero porque no vamos a grabar ninguna pista con mi penosa voz por un lado segundo pues evitamos algún retorno de la monitorización hacia hacia lo que sería obs que aquí está y obs pues ya tiene ya su propia captura de lo que sería de micrófono como podéis ver aquí en este caso pues aparte de que aquí tiene las entradas propias de micro que siempre van acompañadas de lo que sería el front left front right y un número y aparte pues tiene una digamos una entrada de las monitorizaciones que pueda tener la scarlet aparte de otros reenvíos que nos van a pulse audio jack source que aunque esté aquí metido en segundo plano el que está llevando la voz cantante todos sabemos que es paywire pero no tengo enmascarados expresamente expresamente ni jack ni pulse audio no digo al momento de rehabilitar aquí paywire no utilizo la orden de enmascarar estos dos servidores de audio dado de que ardor y aquí viene ya el tema pues que lo tenemos digamos el que lo fabrica en este caso sus programadores que también son los que tienen algo que ver con jack pues siguen utilizando sus propios servers de audio internamente al menos así lo creo bien que tenemos por aquí pues por aquí tenemos lo que sería las mismas pistas que hemos visto en rotadas en carla pues aquí las tenéis con unas 18 pistas aquellos hilos que habéis visto en carla entre sí se te conectan normalmente automáticamente no tienes por qué hacerlo tú o sea que siempre repito no os asustéis en un país cuando veáis aquí kilómetros y kilómetros de estropajos y amasijos de cables aquí ya digo no está terminada nada más tengo una disyuntiva y es que como sabéis no puedo traspasar ciertos plugins vst de lo que sería del secuenciador antiguo aquí al secuenciador ardor dado que estos plugins son privativos son propios funcionan internamente vienen con el propio secuenciador no son individuales por lo tanto no hay narices de ponerlos exportar a otro secuenciador y muchísimo menos en mundo geneo linux como es el caso que he hecho aquí he hecho una prueba que es en este caso aquí el mismo midi como veis estas notas midi ocupan la misma distancia aquí abajo en formato wow lo que sería el número de compases x el que hay aquí ahora no los vamos a contar que están aquí arriba los números de compases bien pues como os decía ocupa en la misma distancia en compases porque porque aquí vamos a hacerlo solo y vamos a poner aquí el cursor y arrancamos lo que es este arpegiado este sonido etcétera no he podido digamos traspasarlo de momento aquí estoy probando con el tarrey n6 y aún no he logrado o sea hay varios arpegiados ya empresas preestablecidos pero tienes que ya digo ir ajustando las perillas y si ahora lo ponemos lo desmuteamos ponemos solo veréis que no tiene nada que ver de momento aún estoy digamos en los prolegómenos las notas serían las mismas pero como veis lo que sería este ambiente de suspense que tengo con el sampleado que si ya digo es un sampleado es sencillamente coger esta parte midi y decirle a tu secuenciador esto me lo exportas en formato wow puro y duro que es lo que he hecho aquí claro está hecho con el secuenciador anterior me lo he pasado aquí con un fichero con el título que ya le he dado así k2000 porque se llama así ese preset originalmente y ya está y por último qué se pretende con con nanas de la uci pues es esto vamos a quitar el solo este este lo vamos a a quitarle el muteo vamos a dejar el original aunque no voy a llegar aquí y este sí que lo muteamos porque de momento no me interesa y a ver qué suena por aquí que no me interesa y bien cuando esté terminada será la gran pieza a analizar a escuchar no la vamos a poner toda como hice la primera vez si vemos que queda en plan interesante pues la subiría soundcloud y allí pues la podréis escuchar a placer bien eso es todo de momento aquí tenemos la parte digamos triste de lo que sería la suite la segunda composición lo que sería el grimorio requiem o como queráis llamarle con perdón de los puristas musicales dado que como podéis ver sigo con mis temas tecno y por lo tanto totalmente reñidos con lo que sería temas o instrumentos clásicos aunque tenemos por aquí algún instrumento a un clásico en el fondo como se ha oído hace un momento bien os espero en el próximo vídeo que no sé si será este o uno ya digamos porque tengo varios temas entre manos y sencillamente pues nada emplazaros al próximo vídeo encantado de volveros a saludar y así nos volvemos a ver amigas amigos hasta pronto